Con un gran evento en el ejido El Coyote del municipio de Matamoros y acompañado por el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, Memo Anaya, candidato a gobernador por la Alianza Ciudadana por Coahuila, se comprometió a que no habrá más miseria en el campo lagunero y que los programas sociales llegarán a tiempo y nunca más serán condicionados. Agua y drenaje en las casas de las familias de Matamoros, crear más guarderías de día e implementar las que ofrezcan servicio también de noche, así como garantizar que los programas del campo lleguen a tiempo para que la gente trabaje su tierra con semilla y fertilizante, serán las prioridades del gobierno del cambio a cargo de Memo Anaya. Miren, yo veo aquí también en Coyote hay mucha gente del campo que todos los días sale a trabajar, hombres valientes que sudan la gota gorda para llevarles el pan a su familia. Para ello necesitamos que Freddy haga un gran equipo con Leonel y conmigo para que haya programas que lleguen al campo, para que haya semilla, que haya a tiempo la semilla en el campo, para que haya el fertilizante a tiempo, para hacer producir, para cosechar los frutos. Eso es lo que está en juego el 4 de junio. A la gente del campo les digo que van a llegar los programas del campo a tiempo y ya no serán condicionados. Llegarán a la gente que realmente trabaja la tierra, a la gente del campo trabajadora y para las mujeres del campo también habrá sus programas porque ya no más, ya no más miseria en el campo lagunero, ya no más otra vez que sigan amenazando y les den los programas, nada más a su gente. Eso es lo que está en juego el 4 de junio. Este domingo el candidato a gobernador cerró con brocho de oro una jornada de trabajo en ejidos de la Laguna, pues tuvo el respaldo de liderazgos panistas como el exgobernador Rafael Moreno Valle y del partido primero Coahuila como el profesor Jesús Contreras Pacheco, el dirigente del pan Coahuila Bernardo González Morales, el senador Luis Fernando Salazar y el diputado local Jesús de León Tello.